Hola a todos, soy Gurekeos, que sean bienvenidos nuevamente al canal, el día de hoy regresamos a Marvel Avengers, justo donde lo dejamos la vez pasada, que tuvimos una persecución, perdón, muy fea, me costó un poquito trabajo de salir de ahí, porque yo soy muy impaciente, no sé ser sigiloso, incluso en algunos juegos mis amigos me comentan eso, se quejan de eso, por ejemplo he hecho algunas misiones en GTA y mis amigos se enojan porque empiezo a disparar a los enemigos y cosas así, pero bueno, vamos a continuar, la historia se está poniendo emocionante, estamos obteniendo más información, muchísimo más de la beta, o sea, esto está muchísimo más completo, me está encantando, vamos a continuar, y al parecer ya tenemos que pelear con ellos, bien, 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 con esto los estamos golpeando a distancia, perfecto, aquí lo malo es que van a atrapar a los papás de Kamala, de seguro, y van a ocuparlo como una excusa, uy, les digo, el problema va a ser, que nos descubrieron, y se van a ir en contra de la familia de Kamala, creo que ya despejamos esto por completo, van a venir, van a venir, van a venir, van a venir, quedan dos, uy, creo que íbamos por tiempo, bien, los drones llegaron, perfecto, ok, subimos, bien, 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 golpeamos este con todo lo que tengamos, uy, eso estuvo mal, creo que ya tenemos activado el poder, pero, nos lo guardamos un momento, lo golpeamos a distancia, bien, vámonos, uff, tengo que aprender a esquivar bien, ya lo había hecho cuando estuvimos haciendo los desafíos Harm, bien, vamos Nakia, yo sé que van a atrapar a los papás y les van a hacer algo malo, el sujeto 1102, puede clonarse, casi a la perfección, excepto por una pequeña variación de color en sus ojos, las células se dividen en su núcleo y crean dos individuos separados, ah, es similar a una planaria, solo que humana, exacto, y puede conservar los recuerdos del sujeto original, 0925, puede emanar poderosas ráfagas de energía, y hay al menos media docena con habilidades de fuego, estamos construyendo un arsenal, poder programable bajo nuestro control, no más héroes, ni errores, es hora de otra dosis, me siento bien, estuviste en coma por seis meses, y hace un momento no dejabas de toser, unas dosis más de mi fórmula regenerativa, y tu tratamiento estará terminado, siguen poniendo velas a los pies de esa estatua, de no ser por ese martillo la habría derribado, olvídalo, para que mostrarle al público que te preocupan los Avengers, deja que mi gente se encargue, debemos lanzar los adaptoides, Tienes razón, quizá esta versión sea más potente, ¿Está estable? Casi, ¡Esto es increíble! ¡Esto es increíble! ¡Esto es increíble! ¡No! 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 Ha llamado a Yusuf Khan. Por favor, deje su mensaje y le devolveré la llamada. Hola, Abu. Pues seguí tu consejo. Estoy con Akia y los demás en el retiro. ¿Puedes creer que no hay recepción aquí? Yo tuve que subir hasta este teléfono público para poder llamarte. En fin, tenías razones. Muy divertido. Nos vemos el domingo. Prometo ser buena. Te quiero mucho. Prometo ser buena. Bien, todas las teorías de conspiración Señalan este cañón como la base de la resistencia Son mi única oportunidad Ok, continuamos después de esa historia En serio está loco ese doctor Podemos seguir avanzando Espero que se quede guardado correctamente Porque dice que tuve un error con la conexión de los servidores Un camino muy lineal Al menos ya sé que alguien pasó por aquí No es que me guste recorrer el país persiguiendo rumbones Pero es un robo lo que tengo Exacto ¿Esos locos no se cansan? Por fin, algo que no es una roca ¿Esta es una buena o mala señal? ¿Quién sabe? Pero, de hecho Uy Tenemos la vida baja, eh La resistencia Es ahí donde están Tiene que ser Ay, no Ahí él me los halló primero Ah Ok, recordemos que Kamala se puede curar Bien Nos golpeamos Bien, 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 bien Golpeamos a otro Avanzamos rápidamente Ok Encontramos la base Pero ya se fueron Algunos debieron escapar Tienen que estar por aquí En algún lugar Ok Podemos seguir avanzando Yo creo que vamos a tener que salir Y avanzar por otra zona Efectivamente El camino sigue por aquí Vemos si no nos saltamos nada Ok Otro coleccionable Mejor sigo buscando Uf Ah, miren Aquí está la rama para saltar Bien Uy, 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 uy Si notan mi voz un poquito cansada Es porque ya llevo como cuatro videos grabados Me emocioné un poco Y estoy grabando De más Pero quiero saber Qué sigue en la historia Sí me está atrapando, eh Sí me está atrapando Es muy distinto a la beta Solo tengo que subir muy alto Para ver dónde estoy Sí, 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 sí Seguimos subiendo No te naces, abu Solo estoy estirando Las piernas Bien, perfecto Uy Seguimos avanzando Seguimos avanzando Seguimos avanzando ¡Salta! No puedo creer Que haya hecho eso Mis padres se asustarían Si me vieran aquí Digo, basta A mí me da miedo Ok Increíble El quimera Los encontré No puedo creer Que los haya encontrado ¿Vieron eso? Hay un pequeño bug aún Creo que hubiera sido bueno Que lo Lo hubieran corregido Pero bueno Para las pers... Uy Pues para las personas críticas Ya les estarán picando Los ojos con eso Pero para mí Que soy un jugador casual Que nada más estoy aquí Para disfrutar Eh Es pasable Saltamos Uy Mala idea Ok Hay que tener cuidado A la hora de estar saltando Bien Caímos bien Caímos bien Caray ¿Vieron eso? No Nadie vio eso Porque Estás hablando sola Si, 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 si Uy Hay que tener Hay que tener cuidado A la hora de estar saltando Porque si es posible Que nos caigamos ¿Eh? Ay, cielo Subimos Subimos Con cuidado Subimos con cuidado Bien Bien Ok Ok Y eso nos dan objetos Ya habíamos hablado De que podíamos obtener Mejoras en el En los personajes Bien Obtuvimos un poquito Más de objetos Unos cómics También algo que He estado notando Con el paso Ahorita de los minutos A jugar Uy Es que Tienen unos pequeños Problemas para interactuar Porque lo confunde Con un golpe Pero fuera de ahí Está bien Me gusta el juego Va bien el juego La historia La supieron adaptar mejor Me está gustando Muchísimo más Te dan un Un panorama Más amplio De todo lo que Ha estado sucediendo De todo De todo El contexto General de la historia Entramos Algo había pasado En la beta Tuvimos que Con Paul Ir al laboratorio De primero Para después Llegar aquí Al quimera Pero al parecer Aquí llegamos Directamente A ver cómo Se desarrolla La historia Esto también Me intriga Mucha Ok Entonces subimos Si 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 Perfecto Mantenemos Y abrimos Se ve un poco Oscuro Pero voy a tratar De mejorar El tema Del brillo Ok Subimos De nivel Y obtuvimos Una placa Perfecto Debe haber Una nota O un mapa O algo que diga A dónde se fue Pues están Escuchando ruidos Hay que revisar Todo Eso es a lo que Les digo Que El mismo Juego Confunde Un golpe Con mantener El cuadrado Y avanzamos Un poquito Más Otras dos Cajas más Bien Perfecto Y vamos Al centro A la mesa De guerra ¿Ya vieron? Ok Sellado Y Solamente Falta Investigar En la mesa De guerra Uff Pues ya A lo que venimos Tal vez Se escondieron En los dormitorios Y se quedaron Encerrados Por la falla De energía Tengo que Recuperar La electricidad Bien Tenemos que Recuperar La electricidad Quizá haya Un interruptor O algo Que pueda Activar Perfecto Ahí Creo que puedo Alcanzarlo De acuerdo Concéntrate Lo logré Sí No, no, no No Vaya Bien hecho Uy Hola Algo más Debió haberlos Asustado Suena como Si se estuviera Cayendo a pedazos Miedo Me da Pero yo creo Que va a ser Hulk Banner El que va a aparecer Aquí No sé por qué Pero siento Que es el que va a aparecer ¿Esto qué es? Vaya ¿Esto sigue aquí? Es tan ligero Tenías razón Soncap El Terry Genera algo Poderoso ¿Quién anda ahí? Ay no Ok, no Se los dije Se los dije Se los dije ¡Alto! ¡No me hagas daño! Uy ¡Gárgate! Uy Seguimos avanzando Pero nos llevamos El escuro ¡Eso reasoning ¡No me hagas daño! ¡Por favor Despierta! ¡Ahora! ¡Escúchame! ¡Dr. Mooner 4 4 ¡Sí! ¡No! ¡Nyelo! ¡No! Bien, bien, bien. Seguimos avanzando. Se está poniendo bastante interesante. No quise hacerlo, no quise hacerlo, no quise hacerlo. No me mates, no me mates, no me mates, por favor. Tengo que salir de aquí. Subimos de nivel. Abrimos la plantilla de habilidades. Vamos a continuar. Con esto es el árbol de habilidades donde vamos a poder mejorar al personaje. Ataque ligero, ataque pesado, a distancia, habilidad. Tenemos dos puntos de habilidades. Pues vamos a mejorar esta misma. Y vamos a mejorar el ataque a distancia. Creo que es lo más óptimo, el ataque pesado y ataque a distancia. Que es lo que más ocupo a la hora de estar peleando. Perfecto. Con razón la resistencia se largo de aquí. Si notan mi voz un poquito rara es porque ya acabo de grabar unos 4 o 3 videos, más o menos. Y ya estoy un poquito cansado. Y solamente es como un paréntesis, como un comentario. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós.